¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Estamos nuevamente con notas especiales para fmespacio.com y por supuesto estamos con la visita de Alejandro Pioli. ¿Cómo te va, Alejandro? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Buenas noches. ¿Cómo estás? Para que nos cuentes un poco lo que es este oficio de tatuador, se llama así, ¿está bien? Correcto, es correcto. Bueno, cuéntase que arrancaste con esta profesión, digamos. Y mirá, este oficio lo vengo haciendo hace aproximadamente entre 4 y 5 años. Si bien muchos conocen el local y eso, el local está hace 2 años y meses, pero el oficio sí hace entre 4 y 5 años. Claro. ¿Comenzaste, digamos, lo hacías con tu familia, con tus amigos? Primero empezaste con vos, ¿cómo fue eso? ¿Arranques, esos inicios? Este oficio, si bien hace 4 o 5 años que tatuó, hace 6 o 7 que empecé. Llevó todo un proceso de práctica, de estudio, de estudio, no universitario, obviamente, porque no es una carrera universitaria, pero fue un tiempo hasta que me animé a empezar a tatuar personas, digamos. Primero empecé con mis comienzos a tatuar calabazas, a tatuar frutas, a probar con todo lo que se cruzaba de hortalizas y frutas que tengan piel gruesa. Y después, bueno, empezaron a... ¿Algún familiar fue? No, no, no. ¿No cómo los peluqueros empiezan con vos? No, no, vos sabés que fueron mis amigos. Mis amigos siempre, por suerte, gracias a Dios, siempre me hicieron el aguante y desde el primer momento me apoyaron y prestaron su piel, digamos, para que empiece, digamos. ¿Y vos ya te habías hecho tatuajes en otro lugar, en otro sitio? Claro. ¿Alguien como que también te dijo...? Yo empecé a tatuarme de joven en San Carlos y, bueno, formé una amistad con mi amigo que tatúa, digamos, y un día de curioso dije, no, me gustaría ver qué se siente la máquina en la mano, ¿oíste? Y me dijo, bueno, la próxima sesión traete una fruta y termino de tatuarte y probás vos. Y bueno, fue así. Y dije, no, sí, esto es para mí. Así que así empecé. Así empezaste. Y bueno, ¿ya ahora instalado? Instalado, sí. Ya estás instalado, ya lo tomás como una actividad, un trabajo que lo venís haciendo durante tus horas libres por la tarde. Correcto. ¿Y de lunes? De lunes a viernes, sábado también por el trabajo. Depende, por ahí los sábados aprovecho a hacer trabajos más grandes o sesiones más largas de tiempo, por una cuestión de que yo tengo más tiempo y la gente también tiene más tiempo, ¿viste? Así que aprovecho también a meter trabajos más grandes. Y la época, la temporada, ¿son todas iguales? ¿Hay algunas épocas donde tenés que cuidarte un poquito más por el rayo del sol, por el calor o el clima? ¿No incide en lo que es tu trabajo? Sí, hay temporadas. La temporada esta de verano es, si bien es medio contradictorio, pero es la temporada donde más se trabaja en realidad, porque es donde a partir de fines de octubre, por ahí principios de noviembre, la gente se empieza a poner menos ropa y se ve la piel y dice, bueno, quiero un tatuaje nuevo, ¿viste? Y en realidad es contraproducente, porque el sol es el peor enemigo de los tatuajes. Entonces, hay que siempre recomendar de que se cuide, digamos. Claro, claro, claro. Se puede tatuar, pero siempre tomando los recaudos. Pero tomando los recaudos de, por lo menos las dos primeras, dos o tres semanas, ¿viste? Que son en la etapa de curación del tatuaje. Oye, un tatuaje, ¿cuánto tiempo te puede llevar? Es decir, depende de qué zona, depende de qué lugar, depende si es más grande, si es más chico. Todo depende. Todo depende. Depende de la zona. Hay zonas que son más complicadas de tatuar, zonas que son menos complicadas. Depende también del tamaño del tatuaje. Depende de la complejidad del diseño. O no es lo mismo hacer un diseño grande y que sea un par de líneas nomás, o que sea un diseño así chiquito y que tenga todas formas intrincadas, sombras, viste, todo depende. Todo depende. Si hoy vemos los jugadores, las piernas, las espaldas en completa, y eso seguramente, ¿eso cuánto te puede llevar? ¿Una semana más? Son sesiones, se trabajan en sesiones. Y eso lo tenés que hacer, lo podés hacer todos los días, lo tenés que hacer una vez por semana. Generalmente, por lo menos yo como trabajo, siempre se espera a que se cure y después se vuelve a hacer otra sesión. Si son en, por ejemplo, si son lugares como una espalda entera, donde vos podés trabajar sectorizado, por ahí sí se puede intercalar en menos tiempo. Pero generalmente lo mínimo son 15 días. 15 o 20 días son lo mínimo entre sesión y sesión. Y sesión. Ahí como para decir, tengo un tatuaje listo. Claro. Y también tiene que ver mucho si son, que se oye, a ver, un tatuaje común, que no tenga colores. Mirá, generalmente los tatuajes que son en negro y gris, que se trabajan con sombras negras en realidad, y grises, son tatuajes que se hacen más rápido. Porque las sombras entran como más livianas en la piel, entonces se puede abarcar mucho más espacio, digamos, en menos tiempo. Por ahí los colores, depende también del tipo de piel que sea, ¿viste? Por ahí hay que trabajar más todavía sobre la piel, entonces llevan poco más de tiempo los colores, ¿viste? Pero se logra igual, de todas maneras. Se logra igual. ¿Qué rango de edad se puede trabajar? ¿Desde qué edad uno puede decir, me quiero hacer un tatuaje y está permitido? ¿O los padres tienen que, si en el caso de algún menor de edad, tienen que autorizarlo? ¿Cómo es el tema? Yo y la mayoría de los tatuadores, el rango de sin permiso de los padres es de 18 años, que es la edad legal. Sí se puede tatuar desde los 15 hasta los 18 con permiso de los padres. Yo generalmente menos de 15 no tatúo por una cuestión de que el cuerpo también está en crecimiento de los adolescentes y puede variar, digamos, en el diseño después. Y también uno tiene que entender de que menos de 15 años, por ahí un chico no sabe ni tampoco lo que quiere, digamos. Y generalmente después vienen los arrepentimientos, ¿viste? Sí, sí, también puede ser. Entonces yo trabajo desde los 15 en adelante, de 15 a 18 con permiso de los padres y acompañado del papá o la mamá y si no de 18 para arriba sin permiso de los padres, obviamente. Has tenido seguramente en ese rango de edad que vos por ahí te permitís hacerlo y hasta que, por lo menos, te ha llegado alguien decir, me quiero hacer un tatuaje y vos decís, mirá, sí, me ha tocado tatuar gente adulta mayor. Lo más que me ha tocado son 70 años por ahí, 70 años es una edad que es elevada y ha venido y dijo, no quiero uno, quiero cuatro y te quedas como, viste, asombrado porque, viste, y más por ahí en esta zona, por ahí de pueblos, donde por ahí el prejuicio es mayor con los tatuajes. Todavía no es como una estar tan instalada, digamos, en la gente mayor, no es tanta la aceptación, digamos, de los tatuajes, ¿viste? Entonces por ahí uno se queda sorprendido. Sí, seguramente por ahí, si piensan, ven a una persona tatuada y toman su, sí, su recaudo, qué sé yo. Me ha pasado, me ha pasado de que, por ahí yo tengo muchos tatuajes y me ha pasado de gente mayor, que por ahí, más en esta época, que por ahí uno tiene menos ropa. Y además que te conocen de hace tiempo. Me conocen de toda la vida, viste, pero sin embargo me cruzan y todavía me quedan mirando, viste, como, viste, con cierta desconfianza, viste, sí. Y hoy, este, ¿quién se tatúa más? ¿El hombre? ¿La mujer? ¿Quién, en la clientela? En mi experiencia, yo voy a comparar, las mujeres se tatúan más, pero por una razón también de que por ahí las mujeres se hacen tatuajes más pequeños, o más delicados, más pequeños, y más cantidad. En cambio los hombres por ahí se hacen menos tatuajes, pero por ahí se hacen piezas más grandes, más abarcativas, viste, más elaboradas también, viste. Pero hay de todo, hay de todo, no, no, tampoco hay que generalizar, digamos, viste, porque son, más o menos, un vistazo, viste, nada más. Y así, ¿cómo se forma la idea de un tatuaje? Viene la persona y te dice, me gustaría esto, tenés algún modelo para mostrarme, o vos les mostrás algunos bocetos y lo van charlando, o ya viene alguno y te dice, mira, hacerme, no sé, qué sé yo. Hay de todo, hay gente que viene y te dice, mira, me quiero hacer esto, armar una idea así, entonces por ahí uno le dibuja, le prepara, viste, por ahí viene alguien que no sabe ni qué hacerse, y te dice, mira, me quiero hacer un tatuaje. Bueno, ¿qué te querés hacer? No sé qué me quiero hacer, viste. Entonces, bueno, tiene que empezar a indagar, viste, qué estilo te gusta, qué elementos te gustaría que estén presentes en el diseño. Viene gente que dice, quiero esto, y quiero esto, y quiero esto, viste. Hay de todo, viste, hay de todo. ¿Muchos nombres así? Nombres, nombres siempre salen, es lo más común, nombres, mariposas en las niñas, en las mujeres, crucecitas, alas de ángel, gracias a Dios el infinito se va dejando atrás por suerte, plumas, eso sale siempre, siempre, siempre. Y el tema de que siempre se habla, por eso te decía el nombre, si tenés que borrar algún nombre, si tenés que borrar algún tatuaje que tenga algo, algún nombre, ¿se complica? Sí, los covers que se llaman, que son las coberturas de tatuajes viejos, o tatuajes que ya no gustan más en el cuerpo, son complicadas, son, depende mucho de la zona que hay que tatuar, depende de cuán viejo sea el tatuaje, por ahí los tatuajes que son más recientes, son más difíciles de tapar, pero sí, pasa. Por ahí cuando viene gente que dice, mirá, me quiero tatuar el nombre de mi novia, o mi novio, y yo les pregunto 5 o 6 veces, vos estás seguro, estás segura, porque después vienen los problemas, y así mismo yo de mi parte ya los voy ideando, digamos, cómo taparlos después, armo el nombre, el diseño del nombre, ya pensando cómo lo voy a tapar, porque suele pasar eso, eso pasa. Mejor abreviarlo, como para que después si hay que agregarle algo, lo podés llegar a muy bien. Y de última le decís, bueno, buscate tu pareja con el mismo nombre, otra pareja con el mismo nombre. Te ha pasado. Me ha pasado. Te ha pasado, sí, seguramente has tenido. Sí. Sí, y otra de las cosas que lo habíamos hablado en privado, pero que lo habíamos comentado hoy en día, es decir, tu trabajo lo podés hacer, tenés las tintas, tenés los elementos necesarios, porque uno ve y conoce un poco la realidad del país, que muchas cosas no se consiguen, muchas cosas que vienen de afuera no se consiguen. ¿Cómo es en el caso tuyo, en el de tu oficio de tatuador? Bueno, mira, hoy en día, hoy por hoy, el material que viene de calidad es importado, es todo importado, sea tinta, sea aguja, sea material descartable, es todo importado. Y es todo valor dólar y todo aumenta periódicamente, semana o cada 15 días, 10, 15 días aumenta. Así que por eso también los tatuajes no son baratos, lamentablemente, y tienen su costo, y bueno, de todas maneras, viene en auge la industria nacional, viene mejorando mucho en los últimos años, pero uno, viste, va a lo seguro también, y se consigue, sí, sí, se puede conseguir, por ahí conseguís algunas cosas de algún proveedor, otras cosas de otro proveedor, viste, pero sí se consiguen por ahora. Hablabas de las agujas, en cuanto a la seguridad, y seguramente si algún padre o alguna madre que acompaña a algún chico o algún menor, seguramente la consulta debe venir, sobre todo por el tema de la seguridad y de que no haya ningún riesgo. Gracias a Dios, en los últimos 15, 20 años fue mejorando, lamentablemente hay un prejuicio todavía de añares, del tema del contagio de enfermedades, como el SIDA, como una hepatitis, hoy en día se redujo, te diría en la totalidad, porque hoy en día se usa todo material descartable, las agujas son descartables, las tintas son descartables, las tintas son vegetales y son veganas, así que hoy en día no, es imposible el contagio, digamos. Ni hablar que uno siempre tiene un lugar de trabajo, lo tiene limpio, seguro, viste, y se toman todas las medidas de seguridad, viste, pero gracias a Dios hoy el contagio se redujo, te diría que a cero. Eso es bueno, porque le da tranquilidad también al que viene. Al que viene y para uno también, porque uno también, hasta uno mismo se puede contagiar, digamos, porque por ahí uno sin querer se pincha con una aguja y te contagias vos también, digamos, es beneficioso para todos, digamos. ¿En la familia has tenido así? Mirá, la familia, hasta ahora, el momento, solamente mi madre he tatuado. ¿Ah, sí? Sí. La que más siempre no le gustó que yo me tatúe fue la primera de la familia. La primera de la familia. Por ahí mi papá es un poco más reacio a los tatuajes y mi mamá siempre le jode, vamos a tatuarlos los dos, qué sé yo. Y después, sí, 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 ya nos vamos a patear, nos vamos a pateando, viste, pero... Yo creo que ahora, si esto sigue así, de acá al domingo, estamos a martes y Argentina recién acaba de clasificarse a la final, me parece, me parece que te van a pedir Messi, Julián Alba, la selección argentina. Van a salir seguros, fechas, copas, nombres, firmas, escudos, eso va a salir seguro. Pasó lo mismo cuando Colón ganó el título también. No, no sabía, no lo sabía. Fue un bombardeo de turnos ahí que todos querían lo mismo, ¿viste? Claro, sí, sí, seguro. Por ahí uno ya también se cansa, viste, tatuación, pero lo mismo, y busca por ahí otras variantes, viste, de diseño, pero todos te pedían lo mismo, todos lo mismo. Me imagino, sí, sí, seguro. Así que de aquí en más, este... Sí, sí, ya en estos días voy a andar preparando a vos. Van a empezar, sí, sí, seguramente. ¿Dónde te puede ubicar la gente? ¿Dónde, si tenés redes sociales? Sí, mira, mi local comercial está por Calle Mitre, al 2017. Mis redes sociales me encuentro en Instagram, como fundiendo tinta tatu, y en Facebook como Alepioli, que es mi Facebook personal. Así que me pueden contactar ahí, o por WhatsApp, fuera de la vidriera del local está mi número de teléfono, me pueden ubicar por WhatsApp o por llamada, así que para el que quiera pasar. No sé, queríamos, habíamos charlado hace pocos días atrás, y bueno, me parecía interesante un poco que cuentes esta actividad que por ahí ahora empieza a tener cada vez más adeptos, y seguramente, como decíamos, con el mundial prácticamente ahí a las puertas de una gran final, seguramente también el tatuaje va a estar presente. Así que Alejandro, desde ya te agradecemos muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias por la convocatoria. Y bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias.